Bueno mi gente Ya hicimos un jueguito de Ranked Estamos en stream obviamente Si quieres ver el debut de Utanic Supercharge Lo puedes ver en los otros videos Debut de Carlos Correa Debut de Red Deadmers Pichando Vean los videos pasados En este caso Vamos a estar haciendo algo especial Nos guayamos En los dos paquetes Del Choice Pack Takashi C's 2 Nos guayamos Nos podía salir Alfonso Soriano Nos podía salir Bob Feller Creo que En el Red Round Nos salió dos veces El Bass Round Y las dos veces Escogimos a Eric Gagne En este caso vendimos uno Para poder comprar otro paquete Eric Gagne 113 de Hit per 9 122 de K per 9 Nada interesante Hasta el Breaking De 93 Y el Pitching Clutch 116 Importante gente El Pitching Clutch Los Subpicheos Forsemer Volca Change La curva El Signature Splitter Y el Lidel Aquí todo el stream Los de YouTube Los de Facebook Y los de Twitch Vamos a estar esperando El momento justo Para obviamente Ponchar Cuando tiramos la curva Que sea para ponchar Así que estén pendientes Al momento especial Que vamos a tratar De que pase Obviamente Vamos a tratar De traerlo en relevo Ya sea el juego abierto El juego cerrado O cuando sea Pero en este juego Vamos a estar viendo Eric Gagne En acción Así que Vamos por el juego Miami Flamingos Vamos arriba gente Vamos a utilizar Eric Gagne De iniciador No me gustó Ese control No me gusta No me gusta Ese control He tirado dos pitchers Muy buenos Y la bola Estaba como A lo loco Llegó el momento Él está Very late Gente Yo Yo no puedo Tirarle Bueno Él está esperando La curva Yo no puedo Tirarle La curva Todavía Ahora sí Ya Lo estamos llevando Lo estamos llevando Lo tenemos Gente Llegó el momento Levanta las manos Levanta las manos Levanta las manos Ese es el signo Surpreet De Eric Gagne Estábamos todos Esperando En ese momento Esto es bien rico El engaño En verdad El engaño Es bien fun Mira Se fue enfocado Ay la tocó Ese pichoso Es el íter Mira Mira No La falle Chablo Wait a minute Flooper Lindo No entiendo Verdad Pero Así es Le dimos Duro Pues pichado Ese sí Está interesante Este El engaño Está bueno El machete Vamos Eric Gagne Está interesante Me gustan los picheos Ese picheo No llega Así que No sé Que es peor Para él Voy a puncharlo Con la curva Otra vez Adiós pelota Gente No sé por qué Pero Lo de las estrellas Y eso No quiere funcionar Diablo Gente Miren Yo vi ese picheo Por completo Y lo fallé Por nada Le doy los cojas A la tercera base De los Mets A to boy Eric Gagne Este merece un turnito Papi Está ganando Le dio en la cara Gente Lo estoy dando en la cara Con los pichos Últimamente Por eso Esta forma De como yo estoy usando De batir a la hora Me está ayudando Mucho con eso Pero gente Probablemente Este es el último inning De Eric Gagne Él esperaba una curva Yo creo que él está esperando La curva Él está esperando la curva Gente Bendito Eso es malo Cuando te pillan ahí Eso es malo Gente Se fue con los Panchos Eric Gagne No es cosa fácil Gente Yo estoy empezando A sentir Porque Hay gente diciendo No me gustó La carta de Eric Gagne No me gusta No me gusta Y ahora mismo Yo estoy tirando Perfect game Con ella No Le dimos la madre Gracias por la compartida Por el Notify Papi Míralo Rompiéndome En la tercera entrada Ridiculo Gracias por el like Juego Aunque sea para elevar Y segundo Viene el cap No La fallé Más el PC Demasiado La vi completa Vi que era Secret change Guau Guau Gente Guau Guau Ese swing De Springer Está Riquísimo Riquísimo Guau Riquísimo Riquísimo Tropi Te dimos otro Tropi Te dimos otro Tropi Tropi Toma Nooo Me ganó un poquito O sea Fadió el PCI Ah Iba sin back to back to back Duzón con el Springer Y se mueve bien rápido Embateado Que en el peor de los casos Este Por lo menos puede llegarle a las bolas Que es una pena Porque le dio muy bien Ese swing Ase swing Que tú haces ridículo Que pasó ahí Me cogiste dos rectas y me las prendiste Porque ya se cagó En verdad le dio en la madre En verdad Me gusta O sea Está bien para él Porque le dio en la madre El Tuzimen Pero a mí me frustra Porque en verdad le dio en la madre Y eso debía ser out Fue el picho detrás Fue el picho detrás Vamos Fue loco Fresco A ver si es casualidad Buen hit Gente Pujol Es una máquina de hit Que bueno que me pase por el bocado Toma la decisión Me tiene que empezar a respetar a Josh Pringle Porque Josh Pringle está Diciendo Profe Te acuerdas de aquellos días Cógelo suave conmigo Chequense esto gente Chequense esto No La pelé La pelé La pelé La pelé Increíble Casi sólo dice cuando Dice Blood Tranquilo Decice cuando Hace mismo next fe rast renew Conteral ¿Qué hoxe tu De uno Autor que fácil sea la madre una carrera en segunda como anotar una carrera desde segunda sin al hit como hace eso yo se lo he enseñado a algunos colaboradores no yo no he hecho ningún videito en verdad es fácil de hacer este no he hecho ningún videito con tal de que no se dañen ni nada porque no quiero tampoco quiero que 40 personas ahora empiecen a hacerlo wow gente oh eso fue un immaculate inning gente nuestro primer immaculate inning en ranked esos son al cuadrado gente este es el inning este es el inning que se equipea Mira, me hizo Valle para doble play, no puedo creerlo Por desesperado Qué bueno que me pase eso, pensé que iba a tirar duro Tres locos, hay que tirarme una recta pegada para sorprenderme A dormirse y así Voy para segunda si la cojo Qué mierda, bote ese turno ¿En serio eso va cerrado? Guau, qué pillería No No, para las manos, qué pillería Seguro que así es que lo van a ir Mira Trout La verdad que Trout es especial Bien bateado Me puse de payaso yo ahí Y me dio un doble Ok De lo que rápido se mueve Falté Steven ahí Ridículo Ridículo Déjame eso a mí, payaso Y después de ponchado así, mira DG's en el chat DG's en el chat Fue muy bueno juego ese En verdad Estos últimos dos juegos han sido como que Si llegaste a esta parte del video Significa que el video te gustó Así que necesito que por favor me ayudes Dejando tu like Suscribiéndote, activando la campanita Escribiendo algo en los comentarios De si te gustó este contenido Si no te gustó este contenido También déjamelo saber Aquí tienes dos videos más Que YouTube te está recomendando Suscríbete, activa la campanita Y no olvides seguirme en todas las redes sociales Que los links están abajo en la descripción del video Te veo